Vamos carajo señores que se puede Mientras estemos luchando todo es posible Wern wir hier stehen und wir weiter kämpfen, alles ist möglich Muy bien, vamos de vuelta con esta Muy bien, voy a preguntar Por ti, por ti, por aquel Por ti que quedaste solo El que murió sin saber El que murió sin saber El que murió sin saber por qué Le acribillaba en el pecho Luchando por el derecho De un suelo para vivir Hay que ser más infeliz El que mandó a disparar Sabiendo cómo evitar Una matanza también En Cochabamba, en Sacabá Omar Calles, César Sique Juan López, Emilio Coque Y tanto más y tanto más Usted debe responder Señores, ya ni es, ni es Porque el pueblo indefenso Contestaron con fusil Contestaron con fusil Señor Camacho, su conciencia La enterró en un ataúd Y no limpiarán sus manos Ni toda la lluvia del sur Ni toda la lluvia del sur En Cochabamba, en Sacabá El que murió sin saber por qué Le acribillaba en el pecho Luchando por el derecho De un suelo para vivir Hay que ser más infeliz El que mandó a disparar Sabiendo cómo evitar Una matanza también En Cochabamba, en Sacabá Omar Calles, César Sique Juan López, Emilio Coque Lucas Sánchez, tanto más Yo fui de joder, yo fui de joder Tanto muerto, tanto muerto ¡Bravo!